Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. World donde seguimos haciendo podas de arbolitos, trabajando y demás Y le toca el turno a este pedazo de acebuche con tremenda papa que tenemos por aquí Este árbol está a la venta en Walapó desde hace mucho tiempo, pero no se vende Y bueno, pues dado que no se vende, pues mientras no se venda es mío Así que vamos a hacerle cositas Vamos a hacerle una mejora de diseño Últimamente me ha dado por pegar hachazos Así que vamos a darle un hachazo, pero no se lo vamos a dar ahora Se lo vamos a dar cuando llegue el calor fuerte, época de verano Para garantizarnos un buen esquejado Y no, no voy a acodar tampoco Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos en este árbol? Para empezar tenemos mucho chupón por muchos lados Que hay que quitar ahora mismo Tenemos aquí este pedazo papa Cuyo ápice o sitio más alto está por aquí Y luego aquí tenemos un tronco excesivamente recto Que sale aquí hacia arriba Que en principio tenía pensado hacerlo como ápice Y aquí como un segundo árbol, un padre-hijo o algo así Pero este tramo recto aquí No me llama ¿No? Entonces, ¿qué he pensado? He pensado coger el hacha Para cuando entre el calor Pegarle un hachazo por aquí El hacha o la sierra Pegarle un hachazo por aquí Quitarle todo esto de aquí Dejar solo lo que sería esta parte de aquí ¿Vale? Y con esta papa que nos queda aquí Hacer un nuevo árbol ¿Vale? Esta de aquí la cortaríamos La plantaría en algún sitio Y los olivos cuando están a tope Enraizan, que da gusto Así que, bueno Pues tendríamos luego otro por ahí Un resto Podemos hacer un resto por mal O un olivín así Tengo ya otro parecido Y bueno, pues No es porque lo quiera el otro Pero bueno, ya que tenemos este tronco y demás Pues habrá que aprovecharlo No lo vamos a tirar A la basura Pero El árbol Va a ser este Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos simplemente a pegarle una buena poda Y a ir encaminando un poco El futuro diseño De lo que va a ser el árbol ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir quitando primero Ramas Mal posicionadas Que salen directamente hacia arriba y demás Necesito la bandeja donde he hecho las ramas Dame un segundito Perdonad Perdonad Vamos a, como digo Quitar chupones Que tiene un montón Te digo la bandeja Y encima lo tiramos Fuera Pues no Aquí esta Sale directamente hacia arriba Luego no os preocupéis Y cuando llegue el calor Volverá a brotar por todos lados Y ya seguiremos haciendo Selección de ramas y demás ¿Vale? Aquí tenemos un brotecito Que se lo voy a dejar Porque a lo mejor me interesa de aquí Sacar una Ichi Una primera rama No demasiado baja Pero ya a esta altura está bien La segunda Que salga por aquí Que ya la tenemos ¿Vale? Y continuar el lápice por aquí Hacia acá ¿Vale? Y como digo Aquí pegaremos el tajo Esto de aquí Desaparecerá ¿Vale? Entonces Todo esto Fuera Esto de aquí También Y bueno Todos estos brotes De momento los quitamos Aquí en un futuro Podemos sacar una trasera ¿Vale? Así que esta No la voy a cortar del todo Que si la corto Tampoco pasaría nada Porque luego Volverá a brotar seguro Pero la vamos a retroceder mucho ¿Vale? Esta sale hacia arriba Estos brotes No me sirven Tampoco Tampoco Y tampoco ¿Vale? Bueno Dejamos esa como Posible Futura trasera El corte Digamos Que vendrá Seguramente Todo esto de aquí ¿Vale? Más o menos Por aquí Y luego Trabajaremos Madera muerta Por ahí Dame un segundito ¡Seguimos! Bueno nada Vamos a quitar Chupones por aquí Y nada Básicamente Lo que vamos a hacer En este trabajo Es esto También quiero saber Vuestra opinión Antes de cortar nada ¿Qué os parece Mi decisión? Ya sé que a muchos Os molan los hachazos Así que os parecerá bien Y es eso Cortarlo Todo esto por aquí Dejaremos aquí Un tocón Un corte Gordo Que Hacia aquí Atrás Reduciremos Con Dremel O directamente Con Con gubia ¿Vale? Aunque la madera Del olivo Es muy Muy dura Bueno Como digo Esta Habrá que Bajarla O este O aquí tenemos También un brotecito Muy bueno Aquí justo De abajo De esta Y puede ser La rama Sí De hecho Va a ser esa Voy a quitar esta Y este brotecito De aquí Que está saliendo Va a ser La segunda rama ¿Vale? Y luego La salida Es muy mala Como lo he dejado Pues se ha disparado Me interesa Que la salida Venga más hacia acá ¿Vale? Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues voy a cortar Y como esto Brota por todos lados Pues seguramente Sacará Un brote nuevo Y brotará por ahí Pues cuando venga el calor ¿Vale? Y estos de aquí También Fuera Y fuera ¿Vale? Casi toda la fuerza Del árbol Aparte de todo lo que brota En la base Casi toda la fuerza Se va Por aquí Así que una vez Que se lo quitemos Tendremos solucionado Y aquí Y aquí Simplemente Voy a cortarlo Que se va muy alto ¿Vale? Para también Que le entre bien El sol a la base No le tape demasiado ¿Vale? Y bueno Pues esta Lo podamos un poco A lo churrero También me da pena Tirar esta parte Tiene esto de aquí arriba Trabajado con Dremel Que lo trabajó David de Bonsa Ideas El año pasado Y bueno Pues Podemos Sacarle Una nueva Utilidad De hecho Mira Esto de aquí Se le va a quitar Entera Y nos quedamos Con esto de aquí Que barba que sea El futuro ápice Quitamos Todo lo que creo Que no va a servir Pero bueno Hasta que hagamos El corte Podemos ir diseñando Ya El arbolillo Ahí está Bueno Voy a tener que Hacer una rama Muy gorda Ya Pero bueno Más o menos Esto es lo que Queríamos hacer Quitarle Mucho verde Que le entre bien El sol Sobre todo A la base Y La idea es esa Luego cuando venga El calor Allá por mitad De junio O principios de junio Por ahí Pegarle el tajo Por aquí ¿Qué os parece? Espero Vuestros comentarios Aquí abajito Así que Pues nada más amigos Esto era Todo lo que Os quería Contar En este vídeo De hoy Un vídeo Rapidito Vamos a aprovechar El limpiar Un poquito La maceta Que estoy aprovechando Todos estos trabajos También para eso Darle un poquito De De brillo A la maceta La maceta De este árbol Está bien Es una maceta honda Una maceta grande Que es lo que Necesitan Sobre todo Los olivines Y los agamos Todo lo que son oleas Necesitan Profundidad De maceta Y En cuanto A tema de diseño Pues Maceta Sin esmaltar Y esta maceta Es muy Bonita Si se cuida Simplemente Hago un flip-flin Aquí En el Trapo Y limpio Y ya está Y queda Brillante Como el arroz Pues nada amigos Aquí lo tenemos Y nada Comentarme Que os parece La idea Y Si vosotros Lo plantearéis De la misma forma De igual forma Este árbol Sigue a la venta En Guadapó Ahora voy a actualizar Las fotos Que os gusta la idea Os lo lleváis Os lo vendo Os lo lleváis Y hacéis vosotros El corte Cuando os llegue Y tenéis dos árboles En uno Uno con una papa Bastante guapa Que no se vende De aquí a A junio Pues lo hago yo Vale Y si me gusta mucho Cuando se lo haga A lo mejor hasta ya Lo dejo de vender Y me lo quedo Lo que si venderé Seguramente será Cuando enraíce La parte de arriba Porque tengo muchos olivos Así que nada amigos Espero que os guste Si es así ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Seguidme en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Twitter Y demás Un abrazo para todos Seguimos trabajando arbolillos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Por cierto Necesito que me digáis Que tal la iluminación En este vídeo Estoy probando un poco El tema de la iluminación Para que no queme mucho la imagen Y ahora tengo el foco De una forma muy indirecta A ver Que tal se ve Vale Ahora si Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo